Hasta el momento nuestra estación 73, Bomberos El Rosal, hemos atendido diferentes tipos de emergencias como es habitual. Tenemos realmente bastantes riesgos en la zona, puesto que atendemos el municipio de El Rosal, atendemos cerca de 10 kilómetros de la autopista Bogotá-Medellín y bueno, indiscutiblemente seguimos con los problemas de los accidentes laborales. En este año ya llevamos cerca de 18 accidentes en las empresas de accidentes laborales y lamentablemente con un deceso. Una persona en una de estas empresas al parecer estaba trabajando cerca de uno de los reservorios de la misma y sufre posiblemente, lo que nos indican, sufrió una convulsión o un ataque allí epiléptico y cae al reservorio y lamentablemente pues pierde la vida. Seguimos pues trabajando con las empresas en ese tema que tienen que hacer control con sus profesionales principalmente con los de salud ocupacional, en mejorar ese asunto, en tener más cuidado, en que sus empleados cumplan con la protección mínima, que cumplan cuando hacen trabajos tanto en alturas como cerca de reservorios, que cumplan con su respectiva seguridad, utilizar los arnés, utilizar sus líneas de vida porque esto es lo que genera este tipo de accidentes. Nosotros desde la entidad trabajamos en ello, hacemos un poco de control, hacemos parte informativa y de orientación hacia esas empresas para evitar que ocurran este tipo de accidentes. El año pasado hubo una gran cantidad de ellos, en este nos hemos propuesto bajar bastante esa tasa de accidentalidad en las empresas pues brindando un poco más de asesoría y de capacitación. Para este año tenemos proyectadas muchas cosas para nuestra institución, como es mejorar el plan con estas mismas empresas, traerla a nuestra estación, a brindarles entrenamientos y asesorías aquí en situaciones reales. Tenemos unos escenarios, ahí como ustedes los ven, donde encontramos un sitio especial para incendios, uno para espacios confinados, espacios confinados en alturas, en zonas bajas y bueno. Queremos mejorar el servicio, por lo mismo hemos decidido ampliar la cobertura con dos compañías, una que trabaja de 24 horas, sale en la mañana e ingresa a otra compañía, ya con el personal un poco más descansado y ya de mejor forma para estar aquí listos para cualquier situación. Y tenemos muchos proyectos, esperamos lograr cumplirlos para el 2018, dentro de ellos es que nuestra estación quede ubicada como escuela, escuela para capacitación para brigadas, para bomberos y para la comunidad. En ello venimos trabajando ya cerca de un año, esperamos ya en febrero tener nuestra resolución como escuela. Y la consecución de equipos para nuestra institución, la tenemos tanto proyectada por la dirección nacional, como la delegación del departamento y por algunas instituciones internacionales. El año pasado hicimos convenio, hicimos algunos trabajos con los bomberos de Portland en los Estados Unidos, estuvieron en nuestra estación en el mes de octubre, el 25 de octubre llegaron, y tuvimos un curso en el manejo de materiales peligrosos, y se desarrolló durante cinco días nuestra estación. Para este año se tiene proyectado que van a llegar al municipio del Rosal en el mes de junio, y se va a hacer un trabajo con ellos y con los bomberos, tanto del Rosal como de parte del departamento, para hacer unos trabajos y unas capacitaciones en incendios. Tenemos los escenarios en nuestra estación para ello, y esperamos cumplir igualmente con este objetivo. Y bueno, seguir aquí atendiendo nuestro municipio, brindándole a la población, a la ciudadanía, brindándole la seguridad, que pueden estar tranquilos, que cuentan con un cuerpo de bomberos estructurado, organizado, que tiene el personal entrenado, idóneo para cualquier situación. Dentro de las últimas, digamos que actividades que ha logrado el Cuerpo de Bomberos, el Rosal, fue el envío de personal al desastre que tuvo el puente que colapsó, el puente del Chirajara, en el municipio de Guayabetal, vía Villavicencio. De aquí se enviaron cuatro unidades de nuestra estación, que viene una preparación para este tipo de situaciones. Fueron cuatro unidades, ya con algo, pues con algo, no, perdón, con mucho entrenamiento en el tema de alturas, de rescate en estructuras colapsadas, y se lograron enviar, fueron participantes de un cuerpo de bomberos de los más jóvenes. Entonces, estamos contentos y satisfechos que se haya logrado ello. Cosas como estas, es las que queremos seguir incentivando, seguir fomentando en la estación, y para brindarle un mayor beneficio a nuestra comunidad, y poder, en caso dado, apoyar, como en este caso, a otros municipios. Cosas como estas,